bastante. Me gustaría verlo, en plan qué parchas han sacado y tal. Chicos, vamos a ver el diario de desarrollo del Stellaris rápidamente, creo que es cortito, otro diario de desarrollo de arte, aunque claro, tiene sentido, ¿no? Es un DLC artístico. ¿Es un DLC artístico? Pues ahí está, Stellaris, diario de desarrollo 231, wow. Me pregunto, ¿sabes qué porcentaje de diarios de desarrollo y subido del Stellaris? Yo diría que el 90%, o sea, alguna época me he dejado. ¿Puedes promocionar a personajes de ejército nobles y que se creen familias y tal? Mola, tío. Me frustraba mucho el que te casabas y como que no servía de mucho, ¿no? Bateras imposibles. Bueno, en fin, vamos a echar un vistazo a cómo nuestros artistas han creado a las especies acuáticas. Vale, creo que esto es lo importante del DLC un poco, ¿no? Al final los retratos creo que son un poco los principales puntos de venta de los DLCs de especies. Aquí estamos viendo un ejemplo de exploraciones narrativas que han hecho de nuestros artistas explorando cómo serían especies de los océanos profundos, ¿vale? Una exploración de aliens basada en crustáceos, estamos viendo por aquí. ¿Sabe algo del Royal Court? Pues Mr. Hotaxe, lo último que se sabe es que lo han retrasado. Bueno, y que ayer o antes de ayer nos revelaron cómo iba a ser el inventario de los personajes en Crusader Kings 3. Y también si nos atenemos a Traxudamus, el visionario, yo soñé que el DLC iba a salir el 26 de abril del año que viene. Esperemos que Traxudamus se confunda y que lo que salga el 26 de abril sea, yo que sé, el Victoria 3, por ejemplo, ¿no? O el siguiente flavor pack de, yo que sé, el Hoi 4 o el Stellaris o el Hoi 4. A ver que es broma, ¿eh? No tiene por qué ser el 26 de noviembre, pero es que me... Es que fue una locura, tío. Yo tengo marcado el calendario. Yo me quiero acordar, tío, el 26 de abril a ver qué sale, tío. Como... A ver, no creo que salga el Royal Court, no hay de coña. Bueno, aquí, eh... Arte de Frida Eriksson y el artista Enma Johnson. Pero las co-maps en el Empire... Aquí estamos viendo más arte. Estos parece que son una especie de robots acuáticos, están bastante guapos. Coloreando y refinando. Tío, estos robots, bueno, no sé si son robots, pero están muy guapos, ¿eh? Y mira cómo se han basado como en corales, en... Bueno, en arte. No sé qué es esto en verdad, tío, pero es como muy raro que hay una tortuga por algún motivo. El diario del Hoi 4, sí lo vimos ayer. Eh... Hostia, no sé si lo resubí a YouTube, tío, porque creo que no tenía nada de interés. En plan, fue un diario de desarrollo que hablaba de rendimiento. Tío, literalmente el diario de desarrollo de ayer del Hoi 4 era... Así funciona el Hoi 4 en una 3060. Y yo, bueno, no voy a oler una 3060 en mi vida. Así que, chicos, me temo que... Que no me interesa mucho. En plan, al mortal medio. Una 3060, una 3080. Para los que no sepáis, son unas tarjetas gráficas súper potentes. Y un poco caras también. Sobre todo ahora, ¿no? Que hay como... ¿Cómo se dice? Shortage en español. En plan... Que hay carencia, ¿no? De recursos. Después de esta tradición que te pegaste, seguiste soñando con el CK3. A ver, lo del sueño del 26 de abril fue de hace días, ¿eh? El sueño del 26 de abril fue de hace días. Aquí estamos viendo los retratos, chicos. Están muy chulos, ¿eh? Están chulardos. Están muy, muy chulos. Tenemos 1070 super y medio con un canto en los dientes. Yo tengo... ¿Cómo se llama la mía, tío? Es que yo tengo una MD, tío. ¿Cómo lo miro? Creo que lo tengo en Twitch. Twitch. Creo que lo tengo en Twitch en lo del canal. Creo que lo tengo abajo. A ver. Placa base, RAM, GPU. Tengo una AMD Radeon RX 580 de 8 GB. Que esto no sé cuánto costará ahora, pero yo creo que me costó como 100 pavos. PC componentes. Ya. A ver, chicos. No. 2000 pavos no me dejé. Y 750, yo os digo yo que tampoco. En plan, no sé si está descatalogada o porque es tan cara, pero yo juraría que me costó como 100 pavos. RX 570. ¿A tema la 570? ¿Por qué ha subido tanto, tío? En plan, es que el tema de esta gráfica es que me estuve mirando una de NVIDIA, que creo que era la 1050 o algo así, y mirando comentarios me decían, tienes la 580 de AMD que por 10 o 20 euros más tiene un 36% más de rendimiento, una cosa así. Y dije, fresco. ¿Sabéis? Puede ser esta, tío. Puede ser esta. En plan, 130 pavos me encaja más. Unas 1080 TI. Ovejita, ¿te has cambiado el nombre? Ovejita con colesterol, what the fuck. Pero bueno, lo que íbamos diciendo del diario de desarrollo del Stellaris que nos vamos por las ramas, tampoco tiene mucho más, ¿vale? Vemos aquí algunas especies. Entiendo que va a haber más, ¿no? O sea, normalmente meten como 10 o así. GTX 1660 y me la cambié antes que empezaran a subir las gráficas. Luego la vendes y es máximo profit, ¿no? En plan... Bueno, y luego hay que animarlos, ¿no? Aquí están intentando animarlos. La culpa la tiene la crisis de los chips. ¿Qué es esto? Aquí vemos las animaciones. Estos son como de... de slime, ¿no? De... bueno, obviamente se llama slime, no sé qué. También soy muy listo. Dios santo. Tío, me mola que sean así como medio transparentes y tengan la sensación de tener como algo dentro. Tío, está muy guapo, ¿eh? Oye, yo creo que le tengo ganas a este DLC, ¿eh? Fuera coñas, tío. Aunque como que no aporte muchísimo al juego en sí. El juego tiene bastante contenido igualmente, tío. Vamos a abrir estos también. Esto se llama Deep Seat Dueler. Algo así como el... el que vaga por las profundidades del mar. Está guapo también, está muy guapo. Dan bastante miedo, la verdad, que da hasta miedo. En plan, yo me encuentro este bicho delante, no le daría los buenos días. Todo esto relacionado con este análisis, pero culpa de los robots tenemos... estamos con inflación de precios en las gráficas. Reconocimiento de la empresa se me ha sacado 185 de colesterol. No sé qué significa eso, pero entiendo que lo dices en plan de que es bastante. Me gastaré mil pavos. Y aquí vemos unos que se llaman no sé qué de cra. En plan, como que son cangrejos. Me da bastante yuyu los tentáculos estos que tienen en plan bigotillo, me dan bastante yuyu. La verdad. En plan, me decís, ¿le besarías? Y yo, bueno. Igual con alguna copa encima sí, sabes, pero en principio no. Qué feo el bicho. A ver si respetamos, ¿eh? A ver si respetamos. Que aquí nadie ha insultado a nadie. Bueno, aquí también nos hablan de cómo han hecho ilustraciones, ¿no? Para eventos. Dicen que esto es una ilustración de eventos. Gente, cangrejo de subpar. Ya que vemos finalmente el arte, ¿no? Del evento. Está bastante guapo, la verdad. Está chulardo, tío. Algo está parcheando en mi PC y lo limita la basura. A mí se me reinició ayer el PC con una actualización. Igual te están poniendo el Windows 11, ¿eh? Cuidado. Cosas peores le han caído a alguno después. Vale. Bueno, chicos, está chulo el arte del Celestralis. Tengo ganas de ver un poco las especies finales. No sé si luego nos enseñan alguna pantalla de carga o algo, pero ya la semana que viene. Chicos, ¡acá!